Hola a todos los lectores del mundo deportivo, hoy estamos con Jorge de Malvita Nerea, ¿cómo estás Jorge? Encantado, un placer estar aquí. Igualmente. Antes de meternos en el tema del disco que vienes a presentarnos y demás, te quería preguntar por ese With Infected que viene, es inevitable la pregunta. Te iba a decir que si alcanzas a entender lo que significa hacer un With Infected, pero es que en realidad para vosotros ya... No, o sea, yo le digo mucho, este será el cuarto o el quinto, el formato completo, que hay muchas formas de hacer el With Infected, y para mí es un milagro, porque es un proyecto poco convencional, a pesar de lo que la gente pueda parecer. No somos tan conocidos como dicen, lo conocido son las canciones, entonces cada vez tenemos que empezar de celo y llenarlo para nosotros es como empezar otra vez nuestra carrera. Entonces, en cada disco lo intentamos, y ahora, poco madera, parece ser que sí que va a llenarse, ¿no? Y hablando de ese disco, habla sobre, correjame si me equivoco, sobre cómo educar un poco a los más pequeños, ¿no? Para los adolescentes y demás. Yo creo que hay mucha gente que no sabe que eres logopea, ¿no? Sí. Entonces, lo voy a leer para no confundirme, terapeuta y maestro de audición y lenguaje. Sí, lo voy a leer, soy terapeuta de lenguaje y luego hice magisterio. Entonces, desde hace muchos años, mis canciones de manera natural, sin que yo lo pretendiera, han acabado en las aulas. Y luego soy padre de tres hijos, por lo tanto soy educador, ¿no? Desde hace 17 años que tengo que decir un hijo mayor. Entonces, esta vez lo que nos hemos propuesto es aportar valor a la aula. Yo, claro, lo que hago son canciones para ser cantadas, entonces me planteé cuál sería el tema uno si hubiese una asignatura que se llamase ser humano, ¿no? Tema uno. Entonces, abres el libro y ¿qué te encuentras? Para mí, lo que tienes que encontrar es el amor. Es inevitable, que es la canción Bandera, que es la que hemos hecho para los coles. Es la primera de, espero, una larga colección de canciones para aportar valor al aula. ¿Te has planteado alguna vez, quizás, volver a eso de la educación? No, porque, o sea, lo que es en el, o sea, lo formo parte al final de la comunidad educativa porque participo activamente en foros de educación. Pero estar en un aula para mí es la profesión más difícil que hay. Más difícil. Y para mí también la más valiosa. Y para eso creo que hay que tener vocación. Y yo no tengo vocación de estar en el aula. Yo nací para hacer canciones. Soy poeta y hago canciones. Tengo canciones para ser cantada. Y eso es posible que no esté yo en el escenario. Si fueras profesor, si te dedicas a la educación, ¿qué crees que le falta a la educación? O sea, ¿qué crees que tú podrías aportar? Yo creo que hay muchos frentes ahí, pero, por ejemplo, tiempo. O sea, vamos muy acelerados y esa vida tan estresante está bajando a la saula. Entonces, los profes y las señas, como yo digo, no tienen, no tienen, muchas veces, capacidad para desarrollar la educación que quieren. Esos son algunos nuestros, los que más sensibilizados están, ¿no? Y también le falta mucha escucha. Nos educan a todos igual y ninguno igual, ni siquiera los géneros no son iguales. Entonces, nosotros en la Fundación Promete, que es un proyecto en que quiero verte ver, porque hace varios años, creamos un modelo de escucha al niño y a la niña sin... Y se puede hacer. Es decir, ¿me escuchas? ¿Qué significa? Pues que tú tienes algo que traer al universo, en este caso, y en el aula se mueve. En este caso, de una determinada manera. Y eso, nosotros tenemos que tener la capacidad de que tú lo puedas desplegar. Sin entrar en conflicto a un sistema educativo. Que la saula simplemente lo consiguió. ¿Qué hacía? Como se está basado en la escucha. Cuando alguien te escucha y te genera atención y te atiende. Tú lo quieres. Está basada en lo mismo. Con técnicas, con funciones de la edad. Pero se puede hacer. No es ninguna utopía ni estatal. De hecho, al maestro y que lo hacen. ¿En qué has educado tú a tus hijos? Aparte de Ramón, que ella me deja claro. Sí. Que es muy importante para ti. ¿Qué es lo más importante para ti que les transmites? Pues, o sea, lo que yo quiero transmitir lo tengo que desprender. O sea, no lo puedo inculcar. Tiene que, o sea, si yo quiero transmitir a mi propio, pues, o me quiero, o se me ven primero. De hecho, los niños lo ven enseguida. Entonces, ¿yo qué les transmito? Mucho respeto. O sea, somos muy pacientes en casa, con sus ritmos. Y luego yo tengo que amar mi trabajo. A mí me encanta aceptar canciones y ellos los amo. Entonces, ellos aprenden. Y lo que hace su madre, que es psicóloga, lo mismo. Lo ama. Entonces, ellos, ¿qué crees que van a buscar? Toco madera, ¿no? Pero, pues, lo que ven, ¿qué ven? Que sus padres aman lo que hacen. Ya está. Y, bueno, bien, te respeto. Bueno, modales. Comida sana. El deporte. No sé, en casa. Todos entrenan. Estar pequeños. Porque entrenar es cultivarse, ¿no? Es porque queramos ser atletas. Pero para quizás una semana, ¿eh? Porque no hay tantas. Cuando quieras. Ahora te ponemos a entrenar, pero vamos. Por eso digo que... Sí, sí. Pero todo, de una manera natural. O sea, no sé. Una actividad completamente normal. Por esas cosas, que significan, estoy bien, quiero estar bien, nos intentamos defenderla. Y los efectos es que tenemos mil, pero no engañan. Y hablando de maldita media, ¿cómo es posible mantenerse durante tantos años? Ahora también hablábamos abajo que el boom que vamos o no es el rebetón, nos guste o no. ¿Cómo se consigue? Bueno, no tengo ni idea. Es por un lado. Yo, o sea, soy, creo que soy... Estoy esperando que alguno me diga cuál es el secreto del éxito y maldita alguna vez. No, a ver, sí que hay una parte que sí que depende de ti. Y la parte que depende de ti, pues, intentar ser fiel a tus principios, ¿no? En principio son canciones, pues, con letras creo que fácil elaboradas y convocaciones ser universales. Por eso significa que cualquier persona de cualquier edad pueda haberse confluido en un ya. Entonces, esto hace que muchas veces se conviertan en canciones coreadas por muchas generaciones. Y yo lo digo siempre, nadie me creen en la industria, pues, así, hasta que no van en un cierto no lo den, pero nuestro público más grande siempre es el de 18 a 24. Es una responsabilidad muy grande. Claro, eso. No digo, intento lo que tenías. Ahora todo lo que nos enseñan es pati, hasta abajo... Es sexo. Pero bueno, es donde está... A ver, que eso es muy antiguo también. Ahora lo que pasa es que, pues, es divertimiento, es evasión y hablan de eso, pues, yo no lo juzgo. Pero no es mi caso, nunca lo ha sido y claro, no me puedo poner yo a hablar de tus mujeres. Es que no. Cada uno puede hacer lo que puede hacer. Entonces yo hago un tipo de canciones. Y unas temáticas para mí que me gustan. Pues, la filosofía, la evolución humana. Temas muy, como tú sabes, muy creentes. Pero es lo que me gusta, ¿no? No puedo... El secreto de la fortuna es una canción de filosofía. La que la gente la canta en los varios, ¿no? Luego te voy a contar una cosa. Otra media hora. Sí. ¿Cuál ha sido el momento más duro de toda esta trayectoria? ¿Ha habido algún momento en que te hayas planteado... Mira... Ha habido varios. He pasado por una etapa que muchos grandes han pasado. Yo la pasé bien. Que es cuando te engañan. La típica historia de la persona con la que trabajas que te estafa. ¿No? Yo no lo he dicho. Entonces, cuando te das cuenta, yo creo que el error es mío porque yo fui quien lo puso ahí, ¿no? Entonces, mi responsable dice eso, ¿no? Entonces, entré en uno de los juicios y todo así. Ahí tienes una mala idea, ¿eh? ¿Ah, sí? A partir de cuentas. Y entonces, pero lo superamos. Fue duro, lo superamos. Gracias a Dios. Y ahora el siguiente momento más duro ha sido este disco. Componer este disco me ha costado mucho. Porque tuve una crisis compositiva que es existencial también. que yo creo que lo hemos tenido todos después de dar la meme. Porque ha sido tan carciquiano lo que ha pasado, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí también lo pasamos. Pero, bueno, creo que nunca ha sido tan, tan... O sea, siempre ha sido más las ganas de seguir que lo negativo. La última, Jorge. Ahora sube, ¿sí? Grabando, por lo menos. Dime un sueño que te quedes por cumplir. Uy, madre mía, pues si yo, mira. Esta es la más difícil siempre. No, 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 no. Yo tengo un montón. Yo, de hecho, creo que soñar es obligatorio, casi. Pues mira, lo que ha pasado con Inevitable es tan heavy. Que quiero hacer el tema 2. El tema 1 es el amor. El tema 2 estoy buscando algo que hacer, ¿no? Y creo que voy a preguntar en los colegios, directamente. Como han sido tantos los niños que han participado. Sí, he visto. Sí, sí. Pues entonces voy a intentar preguntarle a los niños de que quieran la siguiente canción. Y hacerla. Y luego la siguiente. Y luego la siguiente. Así. Porque el amor que hemos recibido es tan bestia. Y luego una cosa muy bonita que vas a ver es que cuando sale la educación en la noticia siempre salen cosas malas. Y aquí hay 11.000, 12.000 o 15.000 críos, no sé cuántos han sido cantando la vida que la novia es Inevitable y nadie se ha enterado. Ya. Entonces, no. Si no hay alguna cosa chunga no sale la noticia. Pues nosotros hemos conseguido que un montón de niños, gracias a ellos, el amor está en sus bocas, ¿no? Y se han pasado vivas. O sea, si ves los vídeos es imposible de emocionar. Aunque no te gusten los niños. Es imposible. Entonces, hay un montón de sueños con eso. Imagina que hay un cine entero lleno de niños. Me consta que este viene mucho, pero tú imagina que eso. Y sin su papi. Bueno, con su papi también, ¿no? Sí puede. Por ejemplo, si va a hacer con su escuela, sí. Un papi. Es que en la noticia no tenemos nada. Pues las habéis todas, ¿eh? Si habéis medio... Sí, sí, sí. En la noticia era una frontera. Ha sido una frontera mucho tiempo. Hay mucha información. En las fronteras pasan cosas. Pues muchísimas gracias, Jorge. Y nos vemos en el último. Venga, por supuesto.